¡Ahhhhhh! ¡Ahhh! ¡WTF! ¡Vamos contigo, burudo! ¡Labas, carajo! Dale, 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 dale Ve a alejar porque quiero ver cuando vuela Ahí está, acá lo puedo ver Yo estoy aquí en una estructura de piedra ¡Sigue conmigo, ¿tú te salvo de esta? Aquí, aquí ¿Se pueden ver los marcadores? ¡ELEVANTO MUJADO! ¿Dónde estás? ¿Ah? ¿Tú estás allá arriba? bueno yo estoy abajo en la... una de las cosas, una de las... de las cajas no se ve todo, aquí estoy yo eh, a mi se me bugeo esto, WTF no puedo cambiar de lo eh... no puedo cambiar de lo eh... dale, dale, se hizo de noche baja la nube, baja la nube muchachos ¡ELEVETO MUCHACHOS! a mi gusta lagadísimo los servidores ¡ELEVETO MUCHACHOS! ¡ELEVETO MUCHACHOS! ¡Dai amigo! ¡Qué asco que no me va a hacer funky, está toda la construcción! ¿Qué pasó? No, no va a poder despedir el cohete porque está... porque está lagadísimo todo, mira... ¿Te imaginas? Ahí está, me sube el volumen para que se escuche mejor ¿Qué pasó? ¡ELEVETO MUCHACHOS! WTF ¡ELEVETO MUCHACHOS! ¡ALEVETO MUCHACHOS! ¡ALEVETO MUCHACHOS! ¡ELEVETO MUCHALLO! ¡ELEVETO MUCHACHOS! ¡ELEVETO MUCHACHOS! ¡ELEVETO MUCHACHOS! ¡ELEVETO MUCHACHOS! Dale, quien choca... ¡Dale con el cielo! ¡Merciado! ¡Que no puedo ver nada porque no me da themselves spam! ¡Me pudo mover nada! ¡Yo si puedo kerlo mucho... ¡Demesso sidespupac, putos! Despegó, despegó, despegó No, otra vez se cayó Se cayó aquí Aquí, donde yo estoy, abajo Aquí, aquí No entiendo yo tampoco Las gritas Tu papá, boludo No, amigo, salió tu mamá No, me lo puedo creer A todos los ¿Se puso en modo de construcción o soy yo? No estoy de verdad ¡Oh, un montón de cohetes! Ah, se puede construir infinito ahora No, no, no ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Somotos de cohetes, WTF! ¡WTF! ¡Pero no puedes ver a costruparla el gordo puto! ¡No veo nada! Amigo, no ¡Qué juego de mierda, boludo! ¡Oh! ¡El cohetes! ¡Ey, ey, ey! ¡Los cohetes, los cohetes! ¡Son un montón de cohetes! ¡WTF! 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 ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, no, no! ¡Uy, amigo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Los diálogos? ¡Son todos los cohetes! ¡Son cuatro! ¡Son cinco cohetes! ¡No! ¡Me caí, amigo! ¡Me caí! ¡WTF! ¡Me caí, boludo! ¡La puta! ¡Que el español no puedo ver el evento! ¡Y mierda! ¡Deme el chepac! ¡Punto, puto! ¡Yo lo estoy viendo desde el solo, eh! ¡No puedo ver nada, amigo! ¿Qué has querido, bicho? ¡Uno explotó acá! ¡Uno explotó! ¡Uno explotó! ¡Uno explotó! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No puedo ver nada! ¡WTF! ¡No! ¡El meteorito, el meteorito! ¡Cuidado con el meteorito! ¡El meteorito, míralo! ¡El meteorito, míralo! ¡El meteorito, muchachos! ¡WTF! ¡Para! ¡El meteorito, el meteorito! ¡El meteorito! ¡El meteorito! ¡Oh, hermana! ¡La puta! ¡Oh, el meteorito! ¡El meteorito, muchachos! ¡Para! ¡Deja de decir eso! ¿Qué pasó? ¡WTF! ¡Mira! ¡WTF! ¡Mira que se fue esta cagada! ¡Nada! ¡Fue esta cagada! ¡No! ¡WTF! ¡Sigue algo! ¡El silo! ¡El silo! ¡El silo! ¡El silo! ¡El silo! ¡Uno puedo ornada! ¡Allá! ¡WTF! ¡NACHO! ¡No! ¡Polvorina! ¡No! ¡WTF! ¡WTF! ¡NACHO! 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 ¡JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 0.0, va el Sabotin amigo Pero me estas sacando la mierda Si, a mi tambien Me lleve este muchachooo WTF Nooo Es el meteorito WTF Me lleve este muchachooo Au Ya sube WTF amigo Nooo 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 Mira un tomate Vamos Loco AHHHH WTF Vamos contigo WTF Que paso WTF Nos fuimos al cielo Nooo nos cortaron la luz Nooo nos cortaron la luz amigo Se fue el internet WTF Bueno gente Adios Amigo el mejor evento Cargando 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 A usted le sale cargando No me sale que me estan chupando el pito Me sale cargando en negro A ver Decime que sale el pase Me lo compro ya WTF Nooo este fue el mejor evento Nooo Nooo fue recortito igual Nooo pero Y tipo no hay allí pack boludo Que tiene No hay allí pack Fue mucha emoción Se puso negro a toda la pantalla Che salio el pase no digas nada Porque tipo Acordate que en el play tenemos retroceso Espera esperate una cinemática Alguien la esta viendo Ah estamos en play No boludo No amigo Salir Que es esto Pero bueno gente Eso ha sido todo la verdad Ha sido una locura tremenda Este evento Es la me Osea este Fortnite sinceramente creo que es un Un juego legendario Osea Ha sido Bueno Este primer capitulo al parecer es el primer capitulo de Fortnite Una locura Este evento Una locura extrema Osea Es el mejor evento que he visto en un videojuego jamas Osea Y luego en vivo Poder verlo todo el mundo Y que nada mas se pueda repetir una vez Es algo Totalmente épico En serio la verdad Una locura Ehh Este evento Pero bueno gente Ya saben que bueno Después de esto Pues voy a ver todo lo que salga en Fortnite Si es que Cuando ya salga Algo nuevo de Fortnite Voy a subir Bueno voy a estar en directo Así que nada gente Preparados todos Y pues Un saludo a todos Y adios Y nos vemos En la temporada Número 11 O en Fortnite capítulo 2 Adios Amigos No me acordaba Entra a la tienda Abajo a la derecha En apoyo a un creador Pones ItCesar990 Y le das Aceptar Y Wow 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 Un saludo Un saludo Hush